Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo deportivo mundial y bueno, esta tiene que ver con las 500 millas de Indianapolis de este 2020 porque tanto Alonso, tanto el español Alonso como Palú y muchos aficionados esperan una decisión y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, por primera vez en la historia las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle podrían no celebrarse en el próximo mes de mayo como dicta la tradición antes del Memorial Day, es decir, del Día de los Caídos Como sabemos, la crisis del COVID-19 o coronavirus podría postergar al indicar trasladar la disputa de esta mítica carrera de automovilismo La más importante es su calendario a otra fecha, bueno, el propietario de la categoría y también el propietario de la pista Indianapolis Motor Speedway, Roger Penske, ya está evaluando distintas posibilidades y bueno Los españoles, Fernando Alonso, Alex Palú y miles de aficionados están pendientes a lo que vaya a pasar Y no hay que engañarse, habiendo visto cómo se han propuesto pruebas míticas como las 24 horas de Le Mans o cómo se canceló el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 por esto del coronavirus Todo apunta a que las 500 millas de Indianapolis también van a verse afectadas por esta pandemia Hablar de la cancelación de uno de los eventos más importantes del automovilismo deportivo mundial Puede parecer tanto improbable en estos momentos y aplazar, bueno, para ser lo menos dañino Aunque no se cumpla con la tradición de disputar la prueba en la víspera del Memorial Day El Día de los Caídos en Estados Unidos, que tiene el último lunes de cada mes de mayo Y bueno, vista la expansión del COVID-19 o coronavirus por todo el mundo en las últimas semanas y la rápida propagación que está teniendo lugar en este mismo continente América Tanto América del Norte como América del Sur, bueno, acá América del Sur y Centroamérica Parece altamente improbable que en apenas un par de meses la situación permita que se reúnan cientos de miles de personas en el legendario óvalo y bueno, por no hablar de toda la actividad de la IndyCar está suspendida durante el mes de abril que viene ahora lo que impide que los pilotos lleguen con cierta experiencia al volante de sus automóviles a Indianapolis y también que se organicen los test colectivos que debían tener lugar a finales del próximo mes de abril Bueno, la primera prueba calendarizada a día de hoy, fuera de todas restricciones es el Gran Premio de Indianapolis que debe disputarse el día 9 de mayo y la configuración de circuito rutero Bueno, precisamente la misma configuración donde competían antes la Fórmula 1 con el nombre de Gran Premio Estados Unidos y bueno, justo después comenzarían los entrenamientos el 15 y 16 de mayo que tendrían lugar las sesiones de clasificación después de más pruebas y el día 24 el día definitivo de la carrera parece altamente improbable que la carrera vaya a poder celebrarse sin problemas especialmente en un momento en el que Estados Unidos se están empezando a tomar medidas que restringen el libre movimiento de personas en el país alrededor de 300.000 aficionados asisten a esa carrera y dada la incertidumbre actual, si la cita sigue la fecha programada muchas de ellas podrían decidir no acudir o podrían cancelar sus reservas la única forma de impedir que la crisis por la pandemia se impida la celebración habitual de la carrera y asegurar una buena asistencia de público es aplazarla Bueno, como sabemos desde principios de año Roger Penske, quien es el propietario como yo ya dije, el propietario del campeonato IndyCar y también del Indianapolis Motor Speedway probablemente de Captain, como es conocido este ex corredor y reputado jefe de equipos en los circuitos ha soñado con la llegada de la Indy 500 durante meses con que todo esto fuese bien en su debut a lo mando de este negocio para que se pronostique un exponencial crecimiento con él a la cabeza Bueno, Penske es quien tiene el poder de tomar una decisión sobre la disputa de la 500 milla Indianapolis de 2020 y ya está evaluando distintas opciones junto a su equipo más cercano uno de los que trabaja con Roger es precisamente el director ejecutivo de la IndyCar, Mark Miles desde hace varios años, en declaraciones que recoge el medio AFP Miles ha dado algunas actualizaciones sobre cómo está la situación sobre la disputa a día de hoy de la Indy 500 Bueno, esto fue lo que dice esto fue lo que decía lo que puedo decir es que organizar la 104 edición de la 500 milla Indianapolis es nuestra prioridad Bueno, eso es lo que declara y ahora su segunda declaración es imposible saber exactamente qué efecto tendrá la crisis en ello pero estoy completamente seguro si es que es posible estar seguro de que las 500 millas Indianapolis se disputarán ¿y será la fecha prevista? Bueno, esto es lo que explica Miles nuestro objetivo es seguir con lo previsto por ahora ver si es posible por ahora y ver si es posible que se celebren a mediados de mayo si no es posible encontraremos otra fecha pero esto es algo que afrontaremos cuando veamos cómo se presente el futuro bueno bueno, una de las fechas alternativas a la que podría encajar la Indianapolis 500 es la víspera del Labor Day día de trabajo que se celebra precisamente el primer lunes del mes de septiembre si es aplazado a ese momento los entrenamientos podrían tener lugar a finales de agosto las 500 millas el domingo 6 de septiembre bueno si se suspendieran uno de los más grandes afectados sería el piloto Fernando Alonso el asturiano dejó su temporada libre de competición para poder centrarse en la disputa esta mítica competencia con el objetivo de pelear por la triple corona bueno, recordemos que Fernando Alonso ya ganó dos veces el Gran Premio Mónaco y dos veces las 24 horas de Le Mansi y solamente le queda a las 500 millas de Indianapolis para poder completar la triple corona además de su confirmación como piloto McLaren en la IndyCar para dicha cita no descartó la participación en otras carreras si la carrera se cancelase el cual no parece que vaya a suceder a día de hoy Fernando Alonso quizás tendría que descartar algún que otro plan de competición el próximo año para así competir en la Indy 500 o proponer su regreso al mitico óvalo bueno otro de los grandes afectados sería el también piloto español Alex Palú que iba a disputar hace una semana la IndyCar en la primera cita de la temporada en St. Petersburg pero terminó cancelada debido a la propagación del coronavirus se necesita experiencia al volante de su nuevo vehículo antes de poder correr en una de las carreras más importantes del mundo y bueno bueno espero que en pocos meses o semanas o días se tome una decisión con respecto a este tema y con esto me despido adiós camifuera chao